Hay una sola cosa que yo quiero hacer Yo quiero entregar mi vida en servicio Y en amor a mi Señor Y usted en respuesta a ese amor Levante sus manos conmigo y dígaselo Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Gracias Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Cantaré de tu amor Rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión Y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Por mucho tiempo busqué Una razón de vivir En medio de mil preguntas Tu amor me respondió Ahora veo la luz Y ya no tengo temor Tu reino vino a mi vida Y ahora vivo para ti Y ahora vivo para ti Mi Jesús y mi Jesús y mi Rey Mi Jesús y mi Jesús y mi Rey De tu gran amor cantaré Cantaré De tu amor por siempre Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey, tu gran amor cantaré Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré Señor, cantaré de tu amor Señor, por siempre Si Señor, cantaremos por siempre, de tu amor Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré Por el gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré Mi Señor, junto a tu luz Mi Señor, junto a tu luz — yieldé�� gratis Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré Mi Señor, de tu gran amor cantaré Mi Señor, cada día un poco más y reflejaré en mí tu santidad. Hazme brillar, Señor, junto a tu luz. Hazme brillar, Señor, un poco más. Hazme brillar, Señor, como las estrellas. Hazme brillar, Señor, junto a tu luz. Hazme brillar, Señor, cada día un poco más. Hazme brillar, Señor, y reflejaré en mí tu santidad. Hazme brillar, Señor, junto a tu luz. Hazme brillar, Señor, un poco más. Sí, Señor, un poco más junto a tu luz. Hazme brillar, Señor. Hazme brillar, Señor, y reflejaré en mí tu santidad. Enamóranos de ti, Señor. Jesús, mi infiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz. Donde tengo que callar, para escucharte hablar. Donde todo es realidad, y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Solo en ti Señor Quiero estar Solo en tu presencia Solo contigo queremos estar Señor Levanta tus manos Y deja que el te viniste Oh Señor No hay nada como tú No quiero volver atrás No quiero volver atrás Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Haz una oración ahí en tu lugar Dile Señor Yo quiero permanecer Solo en ti Que tu presencia Nunca se aparte Señor De mí Derrama tu espíritu Señor Sobre nosotros Sobre nosotros Mi Dios Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Heme aquí Señor Heme aquí Señor Jesús Mi amigo Jesús Tú eres mi fiel amigo Sí Señor Sí Señor Sí Señor Cada vez más violencia Más maldad Más maldad en la tierra Parece que el amor Ha muerto y la locura Reina sobre la humanidad Jóvenes acabado